¿Qué pasa si los animales se escaparon por un descuido o se trata de animales que se escaparon? Por otro lado, hay una problemática social que afecta a quienes no pueden alimentar a los animales que son su fuente de trabajo. Por otro lado, circular por las rutas es cada vez más peligroso debido a la cantidad de animales que provocan siniestros fatales. La cría de la vaca, de la llama, de la oveja y hoy no lo está poniendo hace porque ya no tiene el campo. Ya el campo le han cerrado. Nuestros animales están suertos porque son libres de pataje, porque son antes de que ha venido la colonización, el cual ellos están libremente porque antes no había cercado, no había alambrado y eran libres, libres de su acceso, libres de su comida, de sus alimentos. Nuestra función principal es en base a órdenes de servicio del Comando Superior, se hace un vasto recorrido por toda la geografía de la provincia con el fin de la erradicación de animales sueltos. Entonces lo único que les queda es tener que pagarle el mismo terratenio que le cero el campo, que hoy le da rienda y no todos pueden pagar porque 3 mil pesos una persona desocupada no es fácil. Como pueblo preexistente seamos respetados y respeten a nuestros animales. ¿Por qué? Andan sueltos porque lamentablemente algunas veces los vehículos, los mismos conductores no tienen precaución para ir. La cantidad depende, el promedio aproximadamente 10 animales en la semana, aproximadamente todo tratando de evitar posibles accidentes y con consecuencias fatales. Entonces por donde uno lo vea, lamentablemente la necesidad de que viva la gente y que tenga su animal es inevitable y bueno, habrá que buscar la forma. Esta unidad no solamente secuestra animales equinos sino también otro tipo de especies. En este caso puede tratarse de animales vacunos, animales caprinos, ovinos y también porcinos. Como solución veo, digamos, una parte primero, la que conduzcan con prudencia. Los animales sueltos se los aloja primeramente en nuestra sección caballería Jujuy 1450, ya posteriormente alojados en un predio de Talacocha en el departamento Leales. Y la otra sería, lo que decía el intendente, un proyecto que tiene él que quiere iluminar a la ruta, porque si lo iluminamos desde la Angostura hacia la villa, que es la parte donde hay el movimiento de los animales que van a buscar el agua, y se evitaría, yo creo, un porcentaje importante de los accidentes. ¿Cuál diría usted que son algunas de las zonas en las que más animales se encuentran? Sobre todo en la parte del cerro, en los valles, en la zona norte, Trancas, San Pedro de Colalao. Generalmente se los dona a entidades sin fines de lucro o a personas de muy carentes recursos. Nosotros vamos a luchar hasta la última consecuencia para que nuestros animales sean los dueños territoriales, como somos nosotros, de libre de andar, porque el territorio es la parte cósmica de nosotros, nuestra, como misión, manera de vivir con nuestros animales. Según jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, la responsabilidad por los animales corresponde a sus propietarios. Según una ley provincial, es la policía quien debe efectuar los controles para combatir esta problemática. Sin embargo, esta problemática sigue causando cientos de muertos y heridos todos los años. Mi papá vivía en Raco, bueno, y frecuentemente bajaba y subía, no todos los días, pero tres, cuatro veces por semana, digamos, era lo normal y habitual. No sé cómo una prima nuestra nos llamó que vivía en un accidente, pero que no se veía más nada. Y cuando llegamos, efectivamente, un toro muerto en medio de la ruta, un toro negro gigante, enorme, porque era enorme, y la camioneta del papá, que no se la veía, estaba metida en el monte, y esto era, digamos, yendo a Raco, a la altura de, pasando las canchas de polo en Tapia. Todo el mundo sabe, ustedes, la policía sabe, ustedes, la Gaceta y los medios le dan trascendencia al asunto, pero caen sacos vacíos, la pérdida de alguien, digamos, que cuesta tomando o comiendo la noche, y de repente te llaman a la media hora o a las 40 minutos una persona que no conocés, que de suerte ha visto algo, porque es muy desagradable, digamos, es como que es una sensación de injusticia muy grande. Y bueno, de eso no se puede decir más que nada, cualquiera que ha perdido a alguien así sabe, digamos, y aunque no lo pierda, igual, digamos, la sensación esa se la siente, digamos, la transmite.